Más información www.sacatecas.com 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 ¡Hey! ¿Quién? ¡Hey! ¡Hey! ¡En todos los lugares, compañeros, compañeras! ¡Hey! 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 ¡En todos los lugares, compañeras! ¡Hey! ¡En todos los lugares, compañeros! ¡Hey! ¿Quién es? ¡Fureza! ¡Arriba en ese! ¡Ja ja ja! ¡Ya estaba! ¡No me vas a quedar acá! ¡Arriba en un lugar, compañeros! ¡Qué fuerte! ¡En todos los lugares, compañeros! Acávame de matar, pa' que me dejas herido Acávame de matar, pa' que me dejas herido Acávame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí, tengo el alma hecha a pedazos Estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso Estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso Por tal de que ya no sufras, mi miedo me da morir Por tal de que ya no sufras, mi miedo me da morir La muerte a mí no me asusta, si para morir nací Para que quiero la vida, si la he de beber sin ti Para que quiero la vida, si la he de beber sin ti Acávame de matar, pa' que me dejas herido Acávame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Voy a matarme un papel Es escrito con letras de oro Para que se paso mucho Que me quedo, que me quedo Si yo me quedo borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no hago nada Te deslumbró a ser oro Que el amor que ella te daba Pero el recuerdo que llevas Que ese no lo voy a ganar Tú el que lo busca lo puede encontrar Pero si lo encuentra lo mejor es callar Todo el mundo grita al verlo pasar Que cuando el esquima llegue Todo el mundo va a ser feliz Dejen de mirar lo que quiere bailar Deben observarlo que puede engañar Tú el mundo grita al verlo pasar Que cuando el esquima llegue Todo el mundo va a ser feliz Vaya por él Vaya por él Nunca podrá ser como el esquima Vaya por él, vaya por él, nunca podrá ser como el esquimal Vaya por él, vaya por él, nunca podrá ser como el esquimal Vaya por él, vaya por él, nunca podrá ser como el esquimal Vámonos con esta copisita, ¿cómo cogen? La siguiente melodía va a dejar a todas las mujeres que nos acompañan esta tarde A ver, compadre, a las morenitas y a todas las güeritas que nos acompañan por aquí esta bonita tarde, compadre Aquí no discriminamos, nos llevamos parejos ¡Arriba las mujeres, amor! ¡Arriba las tóxicas! ¡No, se la roban hasta lejos, marido! ¡No, son los hombres, y los hombres, ¿quién? ¡Arriba las miedras, macho! ¡Ay, qué bonito loboza, qué buena pardas hay! Quiere como dijo San Guerrero, ella siempre prende la mente A cualquier gesta que le invita, ella siempre está y te sirve La negra me descubre, que buena palma eres, que Dios está de sobe, y todo lo que me dice La negra me descubre, que buena palma eres, que Dios está de sobe, y todo lo que me dice Yo vivo solo, vivo y feliz, porque Dios me creó, y todo lo que me dice Es la luna llena, apenas brilla, de estrellas no es, con su inmensidad Es la luna llena, la que me recuerda a todos Es la luna llena, la que me hace recordar y sentar conmigo Es la luna llena, la que me hace recordar y sentar conmigo Porque de su imagen, de su rostro, yo te miro a ti Y Si Si Viva Se Se ? O El E ¡Yay! ¡Yay! Mifes de los años Ahí encontré mi primer amor Fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión ¡Ay! Corazón que estás Para nunca volver No me digas adiós Si no te despidas de mí Si no quieres saber De la ausencia el dolor Ay, corazón que atrás Para no saber No me digas a Dios Fue la alegría con tu amor El rachito que fue De vida ilusión Mala ya los ojos negros Que me trocaron Con su mirar Si nunca lo hiciera Eso no fue la causa De mi pena Dicen que los ojos negros Que hayan de amar Y te encontré si te dices que hayan de amar Y yo quisiera que los tuyos Me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo la deja dolorida Ya no puedo Sufriendo más Sufriendo más Tú bien sabes que te quiero Seguridad Seguridad Pero el día que es tu cariño Y tu mirar En mi pecho guardo siempre este cariño Y yo quisiera que los tuyos Que hayan de amar Que dejarte de creer Es por el demás Cada día que va pasando Estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo la deja dolorida Ya no puedo Sufriendo más Como la sandía Quiero no verte por fuera Si quieres que otro Negoce Y de la dios Que me duela Si soy tu padre ni padre Y quien se duela de mí Solo va a acabar Y que duelo Y que ha de ser de mí Tengo certeza que no recuerdo Tengo que hacer mis canciones Para que sepan que la bolita Buenita De mis amores Mira que borracho Vengo de los parrales No vas a decir que la bolita Buenita Porque no sale No vas a decir que la bolita No vas a decir que la bolita ¡Esa es para mí! ¡Esa es para mí! ¡Esa es para mí! ¡Esa es para mí! ¡Esa es para mí!